Oración a la Divina Infantita para casos difíciles y desesperados. Divina Infantita, pura y llena de amor celestial, hoy me acerco a ti en mi necesidad. Intercede por mí ante nuestro Padre, y concédeme la fortaleza para superar esta prueba. Llena a mi corazón de paz y calma, ilumina mi camino, y permíteme ver la bondad de Dios en medio de las dificultades. Confío en tu poder y en tu amor infinito, para abrir caminos donde parece no haberlos, para traer luz a cada rincón oscuro de mi vida. Que tus manos pequeñas y puras me sostengan y me guíen hacia la esperanza que necesito. Amén. La luz en medio de la tempestad. Cuando enfrentamos momentos oscuros, cuando las respuestas se esconden y el miedo se cuela en el corazón, El alma clama por un rayo de luz, que guíe su camino. En estos tiempos, la Divina Infantita nos recuerda, que la fe más pura y humilde, puede mover montañas. ¿Te imaginas encontrar la paz en medio de esa tempestad? Descubre en esta oración la fuerza divina, que puede aliviar hasta las penas más profundas. Así como buscas consuelo, hoy te invito a brindar a alguien más un momento de paz y esperanza. Un simple gesto de bondad hacia alguien que esté pasando por dificultades, puede llenar de luz tanto su vida como la tuya. Permite que la generosidad, sea la semilla de paz y amor que siembras en el mundo, dejando que la Divina Infantita trabaje a través de ti. Petición de protección y paz interior Divina Infantita, guarda mi corazón, y protégelo de la angustia y la desesperanza. Encomiendo mi espíritu a tu bondad, y te pido que apartes de mí, toda sombra de miedo. Que en cada día pueda encontrar una razón para confiar en el amor y en la voluntad de Dios. Dame la paz que sólo proviene de la certeza de tu amparo. Y haz que mis pasos sean seguros, guiados siempre por tu luz divina. Un acto de contrición para purificar el corazón Señor, en este momento de dificultad, reconozco mis errores, y con humildad te pido perdón. Perdona mis faltas, aquellas veces en las que he dudado de tu amor, y he dejado que el miedo gobierne mi corazón. Perdón, límpiame de toda culpa, y renueva en mí la fuerza, para confiar en tu voluntad. Aun cuando no comprenda el porqué de cada prueba. Que mi corazón sea transformado, y lleno de tu paz. Bendición de consuelo y fortaleza Que la gracia y el amor de Dios te envuelvan en cada instante. Y que la Divina Infantita te sostenga en este momento de prueba. Que encuentres en ella el consuelo que calma, la fortaleza que sostiene, y la paz que llena de esperanza. Que esta bendición sea una luz permanente en tu vida, trayendo claridad y serenidad a cada paso de tu camino. Un acto de amor propio para nutrir la paz interior. Hoy, dedícate un momento de calma y cuidado. Date permiso para respirar profundo, para soltar la carga por un instante, Y recuerda que tu paz es un regalo divino. Un pequeño acto de autocuidado, como una oración tranquila, un tiempo en silencio, o una expresión de gratitud, Puede recordarte que eres amado y que mereces vivir en paz. Haz este amor propio un refugio donde te encuentres con la Divina Infantita en tu interior. Permitiéndote renacer con cada nuevo día. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video